hola hermanos del grupo la fe y la razón espero que se encuentren muy bien y con ánimo para seguir reflexionando sobre los conflictos que existen entre la ciencia y el cristianismo en esta oportunidad quiero invitarlos a reflexionar sobre el tema de la evolución considero que este es un tema muy importante en nuestra actualidad porque la creencia en la evolución ha llevado a muchas personas a vivir como animales avanzados si bien esta es una afirmación un poco severa creo que es bastante real sólo basta considerar las atrocidades que las personas hacen hoy en día y el poco respeto por la vida humana mi suposición entonces es porque de forma directa o indirecta las personas creen que los seres humanos no tienen un valor intrínseco y son como animales avanzados que fueron creados por la evolución a través de procesos materiales si esto es así luego dios no existe y por lo tanto todo puede ser permitido y aquí la importancia de que nosotros como cristianos demos razones de por qué la teoría de la evolución no explica el origen de la vida y que necesitamos a dios para explicar el cómo la vida se originó en nuestro mundo y dio vida a seres inteligentes como nosotros las siguientes ideas que les presentaré fueron dichas por el profesor jp morland en una de sus charlas titulada doubts on darwinism que en español sería dudas sobre el darwinismo dejaré el link en la descripción para que lo puedan ver comencemos entonces a reflexionar sobre cuáles son los problemas que tiene la teoría de la evolución de acuerdo al profesor morland pero antes qué es lo que creen las personas que creen en la evolución lo que afirman estas personas que creen en la teoría de la evolución puede ser bien resumido por william provine que fue un historiador estadounidense de ciencia y biología evolutiva y genética de poblaciones en uno de sus artículos él afirma lo siguiente permítanme resumir mis puntos de vista sobre lo que la biología evolutiva moderna nos dice en voz alta y clara no hay dioses ni propósitos mis fuerzas dirigidas a objetivos de ningún tipo no hay vida después de la muerte cuando muera estoy absolutamente seguro de que voy a estar muerto ese es mi fin no hay una base fundamental para la ética no hay un significado final de la vida y tampoco el libre albedrío para los humanos estas son básicamente las creencias de las personas que creen en la teoría de la evolución pero lo cierto es que esta teoría puede tener al menos tres definiciones en primer lugar tenemos algo llamado macroevolución esta es la idea de que los organismos vivos cambian cuando están en un nuevo ambiente por ejemplo si dejáramos a un grupo de conejos de color café en la antártica después de un tiempo considerable ellos cambiarían su color de piel a blanca porque esto les permitiría sobrevivir mejor a las bajas temperaturas en otras palabras esta definición de la evolución nos dice que los organismos vivos se adaptan a nuevos ambientes para sobrevivir mejor esta idea no presenta ningún problema para las creencias del cristianismo en segundo lugar tenemos otra definición de la evolución llamada la tesis del ancestro común esta es la idea de que la vida se formó de organismos simples a organismos más complejos así por ejemplo los seres humanos han evolucionado de los simios incluidos los chimpancés gorilas orangutanes y gibones y se dice que nuestro antepasado común con los chimpancés vivió en áfrica hace seis o siete millones de años y son muchos los hallazgos que han revelado cómo evolucionamos desde entonces por esta razón toda la evidencia está a favor de esta definición si esto fuera cierto lo cual puede ser no tendríamos muchos problemas con nuestras creencias ya que génesis nos enseña en su mayoría que dios formó las cosas de más simples a más complejas terminando con la creación de los seres humanos de manera que sólo tendríamos que ajustar un poco nuestra interpretación de génesis pero no existe ninguna evidencia para la tercera definición de la teoría de la evolución que es la que trata de demostrar que dios no es necesario para explicar la vida y por lo tanto no existe esta es la idea de que los procesos que dieron vida a los seres vivos son totalmente naturalistas en otras palabras los seres vivos fueron creados por medio de la mutación y selección natural de darwin y por lo tanto no existen intenciones en este proceso sólo las fuerzas y las leyes de la naturaleza fueron capaces de crear la vida en nuestro planeta esta definición tiene una serie de problemas en primer lugar no prueba que dios no existe porque si la teoría de dios sólo tendríamos problemas con un argumento en favor de la existencia de dios que es el argumento del diseño inteligente que nos dice que dios es el responsable por la creación de la vida de manera que si la evolución dio paso a la vida luego no necesitamos a dios para explicarla el problema es que existen otros argumentos en favor de la existencia de dios como el argumento cosmológico o el argumento moral o evidencias de la resurrección de jesucristo etcétera por lo tanto si la teoría de la evolución fuera verdadera sólo refutaría un argumento a favor de la existencia de dios lo cual no es suficiente para decir que dios no existe ya que hay otros argumentos que demuestran que la existencia de dios es más probable que su negación pero más importante aún son los problemas presentados por thomas nagle que es un filósofo estadounidense actualmente profesor de filosofía y derecho en la universidad de new york según moreland este profesor es una de las personas que dan las pautas en sus disciplinas es decir son personas a las cuales se les debe leer para estar al tanto en el conocimiento de una disciplina en particular siendo entonces thomas nagle un ateo de renombre lo que dice acerca de la evolución es muy importante en uno de sus libros titulado mind and cosmos la mente y el cosmos nagle señala tres razones por las cuales la teoría de la evolución no tiene sentido y reitero que él es un ateo por supuesto que él no cree en la existencia de dios de hecho no quiere que él exista sin embargo es capaz de darse cuenta que las afirmaciones de esta teoría con respecto al origen de la vida son poco probables en primer lugar entonces nagle afirma que la probabilidad de que la ley natural y el azar produzcan la vida es ridícula y esto es porque ahora sabemos que una célula tiene mucha información es como una ciudad que tiene una librería un centro comercial un mercado etcétera es demasiado compleja por lo tanto es muy improbable que el azar o las leyes naturales dieran vida a algo tan complejo además el hecho de que las células contengan información sugiere inteligencia si bien es decir que la información sólo puede venir de una mente inteligente es una suposición todavía es más probable decir esto que creer que sólo las leyes naturales produjeran células que contienen información esto me recuerda una experiencia que contó el profesor john lennox en una de sus charlas en una oportunidad este profesor fue invitado a una cena en una universidad y se sentó al lado de otro profesor que era un materialista es decir alguien que dice que puede explicar todo en términos materiales john lennox lo invitó a realizar un experimento le mostró un menú y le indicó uno de los platos con su nombre decía rose chicken pollo asado y él le dijo me puedes explicar en términos materiales cómo estas marcas pueden llevar significado el profesor el profesor no lo pudo hacer y dijo que siempre había pensado en que lo podía hacer pero en ese momento se convenció de que era imposible realizarlo este ejemplo nos demuestra que las letras llevan información significado y no se pueden explicar en términos materiales se debe inferir inteligencia o mente por lo tanto si encontramos información en las células no es una suposición errada decir que hay una inteligencia detrás en segundo lugar negos señala que no existe tiempo suficiente para que la diversidad de formas de vida que podemos observar evolucionar en otras palabras el proceso tuvo que ser intervenido se dice que la tierra se formó hace cuatro mil cuatrocientos setenta millones de años atrás y esto no es tiempo suficiente para que haya tanta diversidad de vida en la tierra es mucho para los mecanismos de los mecanismos de la evolución además la mayoría de las formas de vida en la tierra son sistemas de complejidad reducible que es esto se con se preguntarán michael bill creador del concepto define un sistema irreducible como un sistema individual compuesto de varias partes bien coordinadas que interaccionan para desempeñar la función básica de este de modo que si se eliminara cualquiera de esas partes dejaría de funcionar por completo en otras palabras un sistema irreducible es el nivel más sencillo en el que puede funcionar ese sistema él señala que los seres vivos debieron de haber sido manipulados a lo largo de su su evolución para que su funcionamiento fuese el correcto apoyándose en que desde una bacteria hasta un ser humano tienen partes en su organismo cuya eliminación evita que éste pueda funcionar el ejemplo primordial de este argumento es el del flagelo bacteriano y el cómo al ser este una de las estructuras más simples muestra ciertos indicios de ser parte de un diseño inteligente ya que la estructura química de éste depende exclusivamente de sus proteínas en su estructura molecular en su libro la caja negra de darwin michael b analiza seis ejemplos de supuestos sistemas de complejidad irreducible el exilio y el flagelo flagelo bacteriano el sistema de coagulación de la sangre el sistema de transporte de materiales dentro de una célula el sistema inmunológico en el nivel celular el sistema de construcción de proteínas dentro de la célula y el ojo por lo tanto de acuerdo a nagel no existe tiempo suficiente para que cada parte de un sistema pueda funcionar en otras palabras y esta definición de la evolución de la cual venimos hablando fuera cierta ningún organismo podría sobrevivir porque no habría tiempo suficiente para que todas sus partes evolucionen y se unan para su correcto funcionamiento por último esta teoría de la evolución el frente al problema de la conciencia los organismos vivos están formados por partículas que forman moléculas las cuales forman células que forman el cuerpo de las cosas en este proceso no se puede explicar como algo que no es material salió a la vida podemos obtener cerebros por medio de este proceso pero nunca obtendríamos mente bien espero que puedan seguir reflexionando sobre estas ideas y se motiven para seguir estudiando cómo podemos ayudar a otros a creer en la existencia de dios derribando los argumentos de la falsamente llamada ciencia que dios los bendiga y tengan un lindo día